Bueno, estamos de regreso y como todos los miércoles, el espacio de cultura ambiental, de cultura de cambio climático, con el ambientalista y consultor Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Gusto saber de ti y gracias, hace ocho días platicaste con Javier Bravo, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. ¿De qué nos hablas hoy? Qué bueno que estás de regreso. Mira, el viernes 21 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y bueno, pues yo esperaba algún evento importante de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía. O sea, todo el sector eléctrico que ahora está modificando el marco legal, ya tenemos proveedores diferentes a la Comisión Federal de Electricidad. Hay como cinco o seis empresas nacionales y algunas asociadas con extranjeras que ya nos ofrecen energía eléctrica a partir de un parque fotovoltaico o de los molinos de viento, la energía eólica. O sea, las energías verdes ya llegaron. Desgraciadamente, nuestro gobierno federal no tiene, así como digamos, muchas ganas de abandonar los combustibles fósiles. Todo este tema de la reforma energética, yo creo que nunca fue reforma energética, fue una reforma petrolera. Correcto. Pero bueno, ya todos sabemos cómo está el tema. El tema es que nuestro petróleo aquí, el fácil, el que estaba entre 100 y 200 metros, pues ya se acabó. Ahora dicen que tenemos mucho petróleo allá en las profundidades, pero el costo aproximado por barril de ese gas... La extracción. La extracción son como 50 dólares. El precio internacional del petróleo anda en menos de 50 dólares, por lo tanto, pues va a esperar. Pero mucho menos, ¿no? Sí, sí, ya no sé si treinta y tantos o cuarenta, no sé cuánto ande ahorita. Pero el tema es que esta reforma que planteó el gobierno federal, en donde nos hizo creer que iban a dejar venir todos los extranjeros y que íbamos a picotear todo el terreno y nuestro mar territorial para sacar el famoso sale gas y sale oil, pues no se ha dado. Ya nos veíamos afectados por el fracking en todas partes y parece que ni siquiera les interesa, ¿no? Ya estábamos todos los ecologistas listos para dar la pelea, pero pues eso va a tomar tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el costo? ¿Por qué hay petróleo más barato en otras partes? Por el costo, sí. Sí, sí, como digo, extraer un barril de allá de dos mil o tres mil metros de profundidad, sea en el mar o sea en el continente, cuesta 50 dólares aproximadamente el barril. Y el precio del barril acá afuera ahorita, pues el precio internacional está caído, o sea, está entre los treinta altos y los cuarenta bajos. Entonces, ese tema va a esperar. Lo que nosotros no debemos esperar es el uso de las energías verdes. ¿Por qué? Porque ya tenemos cinco o seis proveedores diferentes a la Comisión Federal de Ciudad. Pero de lo que quiero hablar es específicamente... Pero en el mercado no tienes opciones como consumidor, salvo que seas una gran empresa, ¿no? Como ahorita todavía no hay un proveedor hacia nosotros, a los ciudadanos. Cuando mucho puedes poner unos paneles solares en tu casa. Pero exacto, es a lo que voy. O sea, nosotros ya podemos invertir en paneles solares. Fíjate, en los últimos ocho años, el costo de los paneles solares ha caído casi un 60%. El costo de los molinos de viento, estos son muy caros para la eólica, eólica, ha caído 41%. Y las lámparas LED, estas nuevas lámparas, los diodos estos LED, han caído 94% su costo. Entonces, ya están los carros eléctricos también. No más para darles un dato. Hubo un censo hace unos meses en donde los norteamericanos nos presumen que ya hay 420 mil autos eléctricos en Estados Unidos. De manera, pues, que el futuro ya llegó. Las energías verdes ya están aquí. Ahora, nosotros tenemos que ir hacia allá. Estoy de acuerdo. Yo quisiera que tuviéramos una estufa eléctrica. Claro. Una estufa eléctrica. El boiler, el calentar agua para la casa, pues ya están los calentadores solares. Hoy estoy precisamente, me salí de la Expo en Bayro. ¿En la Ciudad de México? En México estoy, en la Expo en Bayro. Hace unas horas el secretario Paciano, Rafael Paciano Alamán, inauguró la 24 edición de la Expo en Bayro, que ahora está unida con la Green Expo, y además le agregaron a 420 de México. O sea, estamos hablando del tema de agua, estamos hablando de la energía, y por supuesto del tema ambiental. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es esto. Primero, si podemos acceder a esa inversión, en el caso del calentador solar para el agua, si estamos en el caso, para los bañados, pues ya está, ya valen 5 mil pesos. O sea, yo creo que ya vale mucho la pena. Totalmente. No, con lo caro que está el gas, Carlos, se paga en menos de un año. Por eso ya estamos en tiro de piedra, ya podemos hacerlo. Ahora, en el caso de los paneles solares, bueno, a lo mejor para una casa donde habitan 4 personas, que pudiera tener 2 o 3 recámaras, pues con 230 o 240 mil pesos, ya puede comprar sus paneles solares. Y entonces, con los paneles y con el calentador solar, ya nos olvidamos del recibo de la luz, para siempre. O sea, eso ya es la realidad. O sea, que sí podemos ir hacia las energías verdes. Y por otro lado, también tenemos que entender que debemos ahorrar en la luz. O sea, no solamente usar las verdes, sino que debemos ahorrar energía eléctrica. Ya sé, este hombre moderno, le digo yo a mis hijos, Ustedes son hijos de la web, ¿verdad? O sea, estamos pegados en la computadora, estamos pegados en el celular, la tableta, o sea, todo es electrónico ahora. Y estamos consumiendo permanentemente eléctrico. ¿Ves televisión por internet, por ejemplo, también? Eso, pero estamos por internet. Escuchas música. Pero si tú tienes tu panel solar en tu casa, entonces, cuando cargues y recargues tu celular, si te conectas tu computadora, pues todo eso va a ser ya, pero con energía limpia. Entonces, sí, así ya estamos colaborando a reducir las emisiones de CO2 que generamos en las termoeléctricas. Pero todo este es esfuerzo social. Es correcto. Y el empresarial y el del gobierno. Así es. Ahora, debo decir también, eso es en el tema del ahorro. Ahora, debemos acostumbrarnos, ¿verdad? A usar menos el auto, a usar más la bicicleta. Y digo, no quiero decir transporte público porque, pues digo, ustedes en León tienen su chimenea esa que va por el boulevard. Las orugas. La chimenea esa andante que no sé ni cómo se llama su camioncito ese. Pero ese es diésel. O sea, no es eléctrico. ¿Verdad? Yo no sé quién fue la persona que decidió eso, ¿verdad? Pero el que lo hizo, pues se ve que ha de ser un abogado o un administrador. O un dueño de una gasolinera. O un economismo. O un dueño de una gasolinera. Entonces, ese transporte que pusieron ahí que está muy bien que vaya por el boulevard está bien. Pero debería haber sido eléctrico. Por supuesto, ¿verdad? Estoy enterado que acaban de cortar más arbolitos ahí. Así es. Para hacer paraderos, para ampliar rutas. Seguir talando árboles, quitando captura de carbono, en fin. Seguimos haciendo lo que no debemos hacer. Pero bueno, todo este nada del famoso desarrollo, digo yo, crecimiento, que no desarrollo. Entonces, un consejo para los que nos escuchan, que son muchos, acostúmbrese a desenchufar todos los equipos que tenemos en la casa cuando salimos. Si acaso, el único que no podríamos desenchufar sería el refrigerador, porque, pues, se haría perder la comida que tenemos ahí. Pero todo lo demás lo debemos desconectar totalmente del enchufe, no dejarlo en stand-by. Esta es una recomendación importante. El que puede invertir en paneles, que lo haga. El que puede invertir en calentador social, que lo haga. El que pueda andar en bicicleta, que lo haga. Que lo haga. O sea, digo, pero no, si yo trabajo a 40 kilómetros, meh, tú trabajas a 40 kilómetros, bueno, es que no hay transporte público, pues, ni modo. Pero entonces, ese es el mensaje que tenemos que ahorrar energía. Cada uno de nosotros. Todos lo podemos hacer ahora. Las industrias, no, esos ya están en otro plan. Ya ahorita, el año que entra, en el 2017, los generadores, empresas privadas, ¿verdad? Organismos, gobiernos, que produzcan, que generen, perdón, más de 25 mil toneladas de CO2 al año, ya tienen que registrar sus emisiones en el Registro Nacional de Emisiones que tiene la FEMARNASA, que está en Medio de Recursos Naturales. Entonces, ya va a ser obligatorio. A mí se me hacen mucho 25 mil para arriba. A mí me gustaría que todos, incluyendo nosotros, pudiéramos reportar emisiones y que pudiéramos comprometernos a reducir nuestro consumo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya se va a hacer el Registro Nacional. Y el gobierno federal está empujando ahorita un mecanismo ya para terminar mi comentario. El propio secretario Paciano anunció algo que yo ya sabía, que es propuesta de los diputados del grupo del PRD en la Cámara, se va a crear ya un mercado de bonos de carbono. Muy bien. No necesariamente va a ser cuando la industria haga acciones de reducción de emisiones, sino que también los municipios o cualquiera, por ejemplo, vamos a hablar de los municipios. Si un municipio clausura su tiradero viejo de basura, puede acceder a bonos de carbono. Si pone una planta de tratamiento suficiente que recicle el agua, puede acceder a bonos de carbono. De hecho, hace cuatro meses la Semarnat planteó un proyecto piloto en la Bolsa Mexicana de Valores para crear en la Bolsa Mexicana estos bonos, un mercado de bonos de carbono. Eso es muy innovador. Eso es innovador y ojalá que se haga y ojalá sobre todo que la iniciativa privada ponga, coopere, tenga las ganas de cumplir con... ¿Por qué? ¿Por qué de cumplir? Pues porque México ya comprometió hacia el 2025 en el Acuerdo de París que nosotros vamos a reducir el 22% de las emisiones de CO2, el 51% del carbono negro, ese que generamos cuando quemamos la biomasa o que sale de las carcachas precisamente del diésel o del combustorio y también nos comprometimos nosotros por nuestra propia ley de transición energética que se publicó en diciembre del 2015, también estamos comprometidos a usar en el 2025 el 35% de la energía eléctrica que produzca y consuma este país debe ser energía verde. Verde. Estos son los compromisos, eso es lo que tenemos que hacer y ahí está la invitación a que todos colaboremos y hacemos lo que nos corresponde. Y a ver cómo avanza estos dos años del sexenio que parecen muy improblemados por lo económico y por lo político. Este sexenio pareciera que ya acabó, ¿no? Así es, así es. Diciera que el señor también ya no tiene nada que ofrecer. Que se acabó el brazo y no hay relevista. Se acabó, entonces estamos en una crisis económica, no tenemos dinero, por eso es importante que ahorremos energía. Ese es mi comentario el día de hoy, Arnoldo. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto escucharte. Buenas tardes. Hasta luego.